Música Allá en el norte del Chaco hay un paisano que quiero nombrarlo en esta rosa del paraje de los esteros. Hay un señor respetado, carrerista de los buenos, luciendo a sus pincha gauchas y en retobado el sombrero. Y según cuenta la gente, ha sido jockey y del bueno, ganando muchas carreras, topándose con ligero. Los años fueron pasando, pero queda los recuerdos, como en las caballerizas está su fiel compañero. El gateado humano rayada, imponente parejero, llamado carnavalito, Kiko, Kiko Villalba su dueño. Música 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 Música